Si tú eres mi bro Yo soy tu picha Y lo sabes Si yo soy tu picha Tú eres mi puto bro Nos vemos en las cibeles Pero no un bro cualquiera, un bro campeón de liga Vamos, vamos, vamos Si tú eres mi picha Yo soy tu bro Pero con una Champions Si tú eres mi picha Tú eres mi bro Pero con otra Supercopa de Europa Si yo soy tu bro Tú eres mi picha Pero con una Supercopa de España Vamos Sé que lo estabais esperando Si tú eres mi bro Yo soy tu picha Pero con otro Mundialito Vamos Si yo soy tu bro Tú eres mi picha Pero con otra Champions Yo 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 Yo